Buenas tardes mujeres luchadoras y emprendedoras! Están cansadas? No! No, dices que no! Se me acabo quemando! Y por qué se hace eso así con agua caliente pues hija? Ah, porque esta masa es bien pesada. Es masa de arroz? Es masa de arroz. Harina de arroz? Si, esta masa es bien pesada y por lo tanto tiene que cocerse para que las pupusas queden buenas y dicen no, si la deja cruda, como explicamos con la lupita en dios, si la deja cruda, las pupusas quedan cheles. O sea que lo que me quiere decir es que esa masa se cuece a puro vapor de la huervida? Así es, pura huervida. Porque huervida le se... Es como que queda una tortilla ya hecha por decir así y se termina de cocer en la plancha. En la plancha cabal. Y así cuando la masa queda perfectamente bien, hasta para las volteadoras que voltean, ellas saben que solo una vuelta se les da y se sacan porque va cocido. A ellas tampoco no les cuesta, pero cuando queda la masa cruda, cuesta la lupita. Y se hace bien aulada la pupusa, bien fea, bien como que es este... La toste. Bien fea se hace. Qué cosas no? Para estas si hay que tener tantello, ni a ellas les gusta hacerla porque les da miedo dejarme la manta. ¿Por qué no tenían tantello ustedes para decir? Como la cosa es que nosotros podemos hacerla, pero como la cosa es que yo la puedo hacer como yo la torteyo. Y ella igual, si la hago yo con mi manera y a ella no le gusta, pues eso es una cosa. Y usted Luis está haciendo los topoillos de salsa? Haciendo las charamucas de salsa. Charamucas de salsa está haciendo. A ver cuando van a quedar las charamucas de salsa. Y una bolsita de estas, ¿para cuántas pupusas es? Para un dólar. ¿Para un dólar? Sí. Para un dólar de pupusas cada topoillo de estas, ¿vienes? Sí, porque está bien calio, va bien espesito. Va espesito, sí. Y va bien rico. Mande el niño, todas las pupusas, mande las niñas. ¿Para dónde? Coman las cuadras que tienen que meterse. Visítenos Pupusería Marleni. Ah no, aventuras con Marleni Eva. Venga y visítenos en Pupusería Marleni. Le damos la mejor atención. Son cuatro pupusas por el dólar. Cuatro por el dólar. ¿Cómo ustedes relajan? Pensé yo que iba a decir la pupusería de las cabras. Y ya lo ponemos por lo que... No, no. No, porque ahora no estamos cabreando. Estamos pupuseando. Este... Allá viene, allá viene Kelvin. Eso le gusta. ¡Comi! Vamos a comprar una bocina grande y vamos a ir para allá en la bicicleta. Venga y visítenos Pupusería Marleni. Aventuras con Marleni le da la mejor atención en pupusas. Le tenemos de chicharrón, revueltas, frijol con queso, de ayote, jalapeño, de pollo, de camarón. Venga y disfrute sus ricas pupusas. En Pupuserías Aventuras con Marleni. A unas cuadras de la calle San José el Naranjo. Páguenme la propaganda. Páguenme. Sí. No, fíjate que... Que así de verdad estoy muy contenta porque sí tengo bastante pedido. Tengo casi... Deme. Casi 100 dólares de pedido, ¿verdad? Deme. ¿Qué? ¿Otro pedido? ¿Estás chileando? Ajá, pues sí. Dale unos dos pesos al bicho. Sí. Este... Y le cambiaron conmigo. Sí. Ahí écheselos a la... ¿Cuánto eran, Lupe? Ajá, a ver cuánto eran, pero... Ahí déjense, eh. ¿26? Este... Pero fíjate que fuera bueno... Tienes una canastita. Ah, yo tengo una cosita que le va a gustar. Ah, pues sí. Ya va a ver. Permítame la guitarra. Ahorita la muestra. Se está jugando aquí en esta canastita, ¿no? Jajajaja. Comis los pocares ella, camarada. Este... Aquí vamos a dejar a mi amigo Comi con la cámara para que les muestre él, este... Cómo, 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 cómo... Cómo, cómo, este... Cómo se hace la masita. Ahí, ve. También está envoltado el pedido que son para los dólares. ¿Qué? Aquí yo tengo una cosa ahí que... ¿Son para los dólares? Para los dólares de pedido. Ah, para los dólares de pedido. Ah, bueno. Un dólar de pedido. No, no es poquito. No, no es poquito. Jajaja. No, hombre, si jolo. Con eso da tentación. ¿Cómo? Un día, la media, la media, la media. Ve, no es poquito, mira. Sí. Ahí vamos a lo mismo. Mira, Lupe. Yo pensé que una cajita me iba a dar no moler. La verdad, esta cajita, aquí está mejor esa. Lupe. Ah, ajá. No, es que esa va... Es que yo quiero para tener jolo de la grana. Es que esa va a agarrar muy poquita. Yo quiero que la llene. Olue. Olue. ¿Crees que no la llena Olue? Yo pensé que me iba a dar una cajita. De esas que se cierran y se abren. Así como la... Como un joyero, si es entonces. Ah. Un monedero. Un monedero. Un monedero. Para eso está buena una mariconera. Ah, bueno. Jajaja. ¿Una mariconera? Ajajaja. ¿No le gustó? No ves que está ahí un video de aquí. Ve cuando... Cuando ve. Ahí vas a andar buscando la bolada para acá. Ajajaja. Yo con este boladito me siento como aquel que dice. Compone a este perro. Jajaja. 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 Tenía la palabra basura. Jajaja. 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 Miren. Miren. Luego se tapa así para que se siga cosiendo ella solita. Ya para la hora que ya se va a ocupar, ya solo se la escapo y ya está lista. Jajaja. Jajaja. Oh, dijo la lucita. Jajaja. 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 ¿Ves? Listísima la masa de harina de arroz. Para la pupusa de arroz. Arroz Arroz, que carne ahí, chico Ah, ahí tengo la cara Donde venía la bomba ¿Está bien? Espérate, de la buena Para que vea De repente la bala es No, pero ven No, sí, ajá, sí, eso está bonito De monedera, está bonito Ah, pues ahí le voy a echar esto No, ustedes lo van ¿Ustedes qué hay que contarnos? Ah No, le van a hacer falta unos dos Pero es demasiado Ahí está, para que vea que no le estoy Haciendo jarana, cuéntenlo Cuéntenlo Pongo una cajita para la monedera Aquí una cajita para que lleve la moneda Faltan tres Ah, sí Muy chiquita Pero ya no hay otra más grande Está una más ancha De esta monedera ya no la vamos a usar No, eso ya no Tome la bomba ya Estamos consiguiendo monedas Porque ya a las horas de las horas Sí cuesta conseguir cambio Sí, sí La gente viene con su billetillo de a cinco Ocho billetillo de a diez Die a cincuenta no le conocen No los conocen Ya no va a ocupar ese robo lo pago hija No, ya no Ya no va bien No Ahorita ya no Ahorita ya vamos a empezar a echar lo que es A colocar ahí lo que es Ay, ya tiene la plancha pues Sí Ya tiene lista la plancha ya Así es Ajá, pues ahí está la mojada Préstame el guacalito este Comió y echenme el agüita al tizón ese, por favor Ajá, y este es para un dólar de pupusas Este es para un dólar Para un dólar de pupusas Sí Uno de estos y uno de aquella es para un dólar Ajá Está para los ojos Vaya Ah, bueno Por la compra de un dólar de pupusas Llévese un whisky gratis Ajá Fresquito Ah, bien fresquito ese whisky No, esa sobra de la sopa de pata va usted Sí O sea que ya tienen todo preparado gente Ya Todo, todo ya Ya, gracias Va Vamos a hacer, vamos a hacer nombre de Dios Con un niño bueno Este, hágame un dólar pues Ajá Con buena mano vas a empezar hija ¿Quién es de la buena mano? Va Va, está bueno Ya lo enviamos pues Va Tenía intención de comprar un dólar pero Háblenme ahí a la guita que me haga un dólar por favor Sí Allá voy a comprar a otro lado Vaya Sáquenla 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 Siento que como que mi dinero no vale aquí O sea que mi dólar no vale pues Bien Vale Ya me enojaste ya Vale mucho No, pero ya no quiero No, aunque las haga yo no las quiero ya ¿Cómo y voy a comprar un dólar de pupus en de la guita? Oiga, pero yo solo con billetes me gusta bien Ajá Solo con billetes no? Sí Sáquenla de su cartera entonces No, uno de a diez denme Ah, uno de a diez Viera que diezudo ando Sí, yo ya no soy de soda, ¿verdad? No ¿Soda? No soy de soda ¿Me vas a dar las pupusas gratis? Sí Mándetelo la soda Claro Ah, va Ya, Ruta Pero no quiero cambiar las monedas Dejan el billete, chicas Y es que hay que conseguir monedas De menos de a veinte No, si eso vale la soda, camarada No me está inventando No, y solo una no nos va a alcanzar Es que no es para llenarse, camarada No alcanza Ajá No alcanza Deme por tres dólares A ver Es que no hay de las grandes comijolos de dólares Sí, hoy les voy a llevar ¿Se va a llevar la chupita otra vez? No, pero hoy se lo voy a dejar Ah, si no, hoy se lo voy a dejar ¿Y en qué se las va a traer? Ah, si nomás Que venía porque venía ocupado No, me venía comiendo un pan No, mi Venga, venga ¿No quiere ir en la troca negra por comer? No, en mi ¿Va a ir en el Mustang suyo? Sí Ah, va Si no, mire Ahí está la llave y quiere ir al carro No quiere ir en la troca ¿No quiere ir en la troca entonces? No Vale ¿Usted quiere pedalear porque quiere? No porque ahí está el carro que no lo gana Está lleno de gasolina ahorita Más que la gasolina está barata ahorita, camarada ¿Y eso para qué es, mi amor? Para que envuelvan la pupusa Ah, aquí van a estar envolviendo Aquí te voy a dejarlo, pues Porque aquí allá, este No, a este lado, o ahí Aquí, aquí a este lado, eh Aquí, en verdad No, aquí Muy alto, muy alto Muy redonda Esa piedra conmigo No, pero allá, allá Aquí, eh Aquí, eh Aquí, eh Sí, pero un pedacito ¿Qué pedacito quieres? Pero ahí queda acá y baja Sí, ¿verdad? Claro que la quiero arreglar Acá por una grande, ¿verdad? Vamos a ver ¿Ahí? Vamos a ver derecho Para eso le falta otro pedacito Ahí le falta Ahí quedó patanga todavía Un día de esto Vamos a arreglar el terreno, me moro, viste Para Y todo esto aquí, bien bonito Para que se mire De repente vamos a arreglar Vamos a tirar concreto En todo esto Para que Un cemento adito aquí Para que se mire bonito Primero, Dios Ya pronto será Primeramente, Dios De la ganancia a las pupusas, hija Comen, chica, a ver ¿Y a dónde va a ir? Allá, me va ¿Y quieres que no tienen hielo ahí? No sé, pero para Hielo, hielo Para que hay hielo Para los licuados ¿Y no tienes hielo ahí? No Nada, nada Para los licuados hay que conseguir hielo Ya voy a conseguir yo una pelotona grande Ya voy a ver cómo le hago Y continuamos con eso que dice Ya va a empezar la chepupusa, hija Uy, uy, uy ¿De verdad no me va a hacer mi dólar Despuesito a mí? ¿Dónde le voy a hacer? No, mi amor Un dólar suficiente A mí me hace un dólar de Pero si da tres por el dólar Me hace uno de camarón Una de mora Y uno de ¿De qué era? De jalapeño Venga, me hago De pescado no hay, hija No, de verdad De pescado a la cabeza Pues sí O sea que todo está listo Vamos a ver, vamos a ver todos los preparativos ahí Déjenme ver, déjenme ver por favor Miren Aquí tenemos frijolitos ya Aquí tenemos los que son frijoles Ayote Camarón Loroco Jalapeño Mora Queso Chicharrón Pollo Y por supuesto la masa de arroz y la masa normal Masa de arroz y masa de maíz Así es Ándale Y ahora pa Sí, gracias Y aquí está el primer cliente ¿Cuántos dólares se va a llevar? A mí me hace un dólar de chichipince ¿De chichipince? Con hierbabuena ¿Chichipince con hierbabuena? Ah, bueno Esa es la masa que dice En el nombre de Dios Todopoderoso que nos vaya bien Y mire Y como para así como hay Este No le tira así como un rociadito de aceite No Solamente se hace así Ah O lo que pasa nomás El trapito con aceite Sí, porque a ellas se les echa aceite Ah, a estas pupusas Chica señora pusera Y si le damos la misión a la cómic que ha hecho uno No la he hecho No le queda A mí Ajá ¿Y esa qué lleva adentro? Esa solo lleva frijolitos con queso ¿Frijol con queso? Y va nomás ahí Con masa de arroz Solo frijolitos con queso Bueno, vamos a ver cómo es el proceso Pero nos encargamos de comprar el mejor queso Porque sí está bien rico este queso ¿Cuánto vale la libra de queso o el mejor queso? Dos setenta y cinco Dos dólares setenta y cinco centavos Carísimo, por cierto Carísimo, por cierto Está bueno Magdalena La de vecino Carísimo, por cierto Y como es verdad Carísimo, por cierto Yo voy a encargarme de esto ¿De qué comió? Ustedes han encargado ahí De dar el vuelto De dar el vuelto Ah, bueno Ya, ya Ya quebró Ya quebró Ya que vino a quiebrar el negocio ¿Qué le da a la niña a mí una coja? Un montón de ropa ¿Qué le va a acabar? Es para el río Ajá Así no Miren Ahí están cocinando las primeras llaves ¿Eas son a tres por dólares? No, estas son a cuatro por el dólar Estas son a cuatro por el dólar Esta corita barata, barata Lleve Die a cora, die a cora Venga, lleve su pupusa para taquear a cora A mí me gusta que haya la propaganda Viejo güembre, vos no te van a hacer alguna Pues mi viejo güembre No te van a hacer una para viejo güembre Hay hombre, miren como se estera el viejo güembre Hay hombre, hay hombre Hay hombre, viejo güembre ¿Mire cómo quedan? Ya están quedando cocinaditas ya ¿Y las de a cora cómo las va a dar? A dos coras ¿Las de a cora las vas a dos coras? Ajá No, ya, ya, ya Ya aprendió ya Ya no le vas a dar poja Porque el día me bajaron El que los cactus Ajá Ay sí Es que todas las flores son bonitas Esas no son flores Son cactus Por eso pero le ven lindos igual que flores Ajá ¿Cuántas de arroz va a tirar ahí? Voy a tirar seis Sé que esta ya está quedando rica Esa de arroz Sí Ambe No, siento que son muy pesadas Doña Isa ha encargado de arroz Saluditos doña Isabel Ahí le van a llegar sus pupusitas ¿Cómo se llama? A saludito también yo le voy a mandar saluditos A saluditos a Isabel Fernández Ajá Sí, es que igual a Isabel Ey, este ¿Sabes por qué no me gustan las de arroz? Porque siento que es muy pesada Le dijeron Va crudona la masa Es que es pesada Ah, no Una vez allá en Lolocuilta Ah, no en Lolocuilta Pero allá en Lolocuilta fue Lolocuilta Ah, Lolocuilta Bueno, será el sereno Dijo Chapolin Allá en Lolocuilta Este Vaya, lo que pide Déjame pasar las pasturas Las oscuritas Fíjese que ¿Cómo se llama? Pasamos a comer una vez Que teníamos de una jugada Fuimos a jugar lejos una vez Hasta jugar hasta aquí Uy, no me acuerdo hasta dónde fuimos jugar Y pasamos a comer Esa vez allí a Lolocuilta Pero no Ah, no a ver Y me empacharon las de arroz Ah, entonces Las que van para las 5, ¿verdad? Sí, todas las que van para las 5 Ah Aquí dice Brenda Las de mi mamá Van a las 5 y media 5 5 Bueno, pues entonces Para que vean Que ya bancando las pupusas hay Y que esta venta se va a poner buena Nos dejamos Y nos vemos en el próximo video Allí En Aventuras con Marlene No se lo pierdan Que esta pupuseada Va a estar Muchas gracias Por apoyarme Siempre Y estar pendiente De nuestros videos Y ya vendiste Mi amor Ya vendiste Ya Claro que sí Ya vendiste Bueno, bendiciones para todos Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Y ya vendiste